Para, detente, calma. ¿Cuántas veces tú dices ya para, 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 para? Bueno, ese para es ya una conjugación del verbo parar, detenerse. En este caso vamos a ver el para como deposición. No te confundas. Este para, que es una preposición, denota finalidad o dirección, tiempo o plazo determinado, tiempo o plazo determinado, y relación de unas cosas con otras, el uso que conviene a cada cosa. Recapitulemos, veamos. La preposición para denota finalidad o dirección, finalidad o dirección, tiempo o plazo determinado, tiempo o plazo determinado, y relación de unas cosas con otras y el uso que conviene a cada cosa. La relación que yo puedo establecer de unas cosas con otras, ¿ya? Y lo que conviene a cada cosa. Nuevamente, a pesar de ser majadero, monotemático, reiterativo, cosas, recuerden que es un término genérico, ¿ya? Voy para, voy para tu casa, voy para tu casa. Finalidad o dirección, en este caso, voy para tu casa. Correspondería a la primera dirección, correspondería a la primera idea que nos aporta la preposición para. Ahora, tengo trabajo para dos años, tengo trabajo para dos años, aquí tenemos la idea de tiempo o plazo determinado, y ahí tenemos la idea de finalidad, pero también la relación de unas cosas con otras y el uso que conviene a cada cosa. Por lo tanto, aquí podríamos decir, que podríamos circuncribir, relacionar la preposición para con la idea de finalidad y el uso que conviene a cada cosa. Para, 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 para. Ese para, recuerda, es un verbo. Este para es una preposición y tiene las tres finalidades, direcciones o usos que se puede usar. No lo confundas. Para.